No sabes lo difícil que es Tú vives empujándome y no aguanto más No tengo por qué soportar Es tan triste que quieras dejarnos Llevará tiempo a acostumbrarnos Todo está dicho y hecho está Sabrás lo que es la soledad Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora ¿Qué se supone que yo haré? Esperarte otra vez Eso no va más Ya no hay vuelta atrás Necesito más tiempo y moverme Necesito sentirme más fuerte Estoy pensando más Soy demasiado buena para ti Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora No creo que estés tan fuerte ahora No te necesito más No te necesito más No te necesito más Yo de ti no quiero más No te necesito más Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora Crees que hay vida después del amor Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora Gracias por ver el video.